hola muy buenas a todos sean bienvenidos a un nuevo vídeo sobre por qué vela el personaje que vimos en el capítulo 5 de la segunda parte de Mushoku Tensei lleva esa armadura tan provocadora bueno pues imagino que no se les pasó por ver a este personaje en el capítulo 5 de la segunda parte de Mushoku Tensei y como no verla pues usa una armadura muy reveladora pero no crean que es por gusto o porque Paul se le ordenó pues para limpiar la reputación de Paul el autor de Mushoku Tensei Kifujin nos dice lo siguiente Beda y Sheda son hermanas que eran aventureras en el territorio de Fitoa debido a las horribles experiencias que sufrió Sheda tras el incidente de de transportación desarrolló una fobia hacia los hombres por eso Beda viste una armadura muy reveladora para que las miradas de los hombres recaigan sobre ella y no sobre su hermana y esto se ve claramente en su primer encuentro con Rudeus y un dato más que dio el autor de Mushoku y que todos vimos fue que Beda cuida de Norm hermana de Rudeus mientras que Paul está bebiendo para así caer dormido ya que Paul tiende a tener alucinaciones en la noche de sus seres queridos muriendo como lo vimos en el capítulo número 6 y esto ha sido todo por hoy espero y les haya gustado el vídeo y les haya servido la información sobre por qué Beda usa una armadura tan reveladora que no es por gusto y es por su hermana Sheda ya que la quiere proteger pero bueno nos vemos hasta la próxima adiós